He visto goles de todos los tipos. Este que van a ver jamás lo imaginé ni tampoco lo vi. Miren este inédito gol en Alemania. Sucedió en la sexta división del fútbol de Alemania. Lo convirtió Maurice Kohn del equipo TSB Marhulz, quien recibió el balón y desde su propio campo metió un derechazo que sorprendió al arquero Iserlón, quien solo pudo ver como antes de meterse al fondo de la red el balón pegaba en los tres palos. Lo llamativo de la anotación es que el balón, tras hacer una perfecta parábola, pega primero en el palo izquierdo, posteriormente en el horizontal, para después ir al poste derecho y de ahí ingresar a la red. Este es el primer gol de la historia en que el balón pega primero en los tres palos.